Era un agente del Chapo, que nos había mandado para cargarlos de chingar a todos de Irmán. Es el testimonio de uno de los secuestrados sobreviviente al enfrentamiento entre sicarios y militares el pasado 10 de febrero, y que dejó un saldo de 21 muertos en Chihuahua. El combate, esa nevada mañana, entre el comando de sicarios del cártel de Sinaloa y el ejército mexicano, Andele compañero, comprensiendo la carga con este corridito, uno más, uno más, que vamos a enviar para ustedes, comandante de Antrax. Andele pues, pasifonda Giovanni era de parte de Junior, puro Mexicalega. Con los rasgos orientales, ricos, alemanes, sin pocas palabras, y estrategia en la zona de guerra, comandante de Antrax. Veneno trae en las manos, cobrando pecados que no se perdonan, el Antrax se vuelve epidemia y arrasa con todo como barredora. Lo dice un proverbio chino, que sea el enemigo sin mancha de espada, eso lo sabe Rodrigo, el niño lo ha elegido, va a ganar batallas. Con la bandera en el asta, defiende la plaza aunque corra la sangre, y con su mano en el hombro le brinda su apoyo, el M grande. Tal como tantos suicidas, se juega la vida con pólvora y balas, sé que un chaval la inventaron, pero el compa R le puso su marca. Varios calibres de aplomo, certeza, y aplomo también calaveras. Corporación MP, estamos al cien, aquí donde sea. Llega marcando su fuero, que es todo de negro y la sella en la piel, por religión la sanada, su cara cortada, el estilo escarpés. La nueva generación recluta al mejor y se visten de luto, el villarí, la baraca, las barris, la banda, esos son sus lujos. Hay jefes y compañeros que andan en el fuego y siempre están con uno, son Gonzalo el Macho Prieto, Manuel el Ondeado y el número uno. Ellos no se andan con cuentos, son causa y efecto, son mente maestra, puro calibre efectivo que contra enemigos detonan la guerra. A la diestra del padrino, que mandó casquillos, defiende el legado. Es un joven comandante, que aprecian los grandes y los altos frangos. El chino viene de oriente, 5.7, clave de peligro. No se vayan a enfermar, que por Culiacán anda suelto el virus. ¡Ahí te va, Mayelo! ¡Pura escolta de guerra!